... Bien amigos, la séptima fecha del año del TC Mógras y el TC Pista Mógras iba a realizar este fin de semana, pero tras la información que nos brindaba el Presidente de la Nación, toda la actividad se precipitó y se llevó a cabo el viernes por la tarde. El piloto Diego Azar fue el más rápido en la clasificación y en la primera serie que se quedó con la batería y en la segunda serie el ganador fue Gabriel Gandulia. La actividad hasta allí llegó porque no se pudo desarrollar la final del TC Mógras, tampoco el del TC Pista Mógras por las inclemencias meteorológicas. Tremendo. Y también tenemos nombres y protagonistas del TC Pista Mógras, la Paul Fabricio Benítez. La primera serie quedó en manos de Franco de Ambrosio y la segunda serie Lautaro Piñeiro. Escuchamos al comisario deportivo, Roberto Zaybene, que nos acercaba este informe tras suspender las competencias. Morel Buliés Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés Sociedad Anónima. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. Antes de la suspensión a raíz de la gran cantidad de agua que se acumulaba en la pista y la escasa visibilidad, se corrieron las dos series del TC Pista Mógras que ganaron Franco de Ambrosio y Lautaro Piñeiro. Y luego también se disputaron ambas baterías del TC Mógras. En la primera que estamos viendo, cargó adelante el problema Diego Azar, quien por tercera vez fue el mejor de una clasificación en la temporada. El piloto debe un viso con el auto que alista su propio equipo familiar. Dejo en claro que las condiciones de pista húmeda también son aptas para que su Chevrolet transite sin complicaciones por el Mógras de la Plata. Y tal es así que se impuso, luego de cumplir con las cuatro vueltas cronometradas, por 3 segundos 35 a su escuelta Lucas Granja y por 6 segundos 83 al tercero Bruno Bocanera, quienes completaron el 1-2-3 de la marca del Monio. Le dio un siato con el Ford, Lucas Vicino, ahora con un doce del equipo de Ramiro Galarza, Rodrigo Lugón que venía de ganar la fecha anterior, Tomás Michelud, Lucas Valle, Amílcar Oliver y Gregorio Conta completaron los 10 primeros lugares. Quien no largó fue Juan Pablo Pilo, que había sido tercero en clasificación y partía en primera fila con el Chevrolet, pero tuvo un problema y no arrancó. Y otro que no fue de la partida, aunque en este caso por elección, considerando la dificultad que presentaba la pista, lo vence Abdala que en el año pasado, y una situación similar de escasa visión con la lluvia, tuvo un accidente muy grande. Diego Azar, vencedor de la primera serie del TC Mouras, con clara ventaja sobre su escuelta Lucas Granja. Semáforo rojo que pasa a verde. Campeones por Radio Continental AM590 Los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30 Campeones en Radio Continental En la segunda serie, Daniel Gandulia fue contundente con el Ford del Moriarty Competición y fue más rápido que Azar, por lo que tenía la mejor posición de partida para la frustrada final. El Capitán Minovo encapó su compañero Jeremia Solmedo, y líder del campeonato por 4 segundos o 5 centésimos. Tras haber quedado segundo en la clasificación, pasó los 6 centésimos de Azar. Gandulia mostró en estos cuatro giros porque estaba muy firme y era serio candidato a luchar por todo. En el tercer puesto, pero lejos, llegó el Chevrolet de Tomás Breso a casi 17 segundos. Cuarto fue Brian Reynoso, quinto Marcos Quijada, y luego arribaron Matías Gifrey, Juan Ignacio Maceira, Ignacio Esquivel, Luciano Cotineola y Nicolás Montanari, porque Alfonso Domenech, que había sido el décimo, fue recargado con 10 segundos y cayó al puesto 12. Con mejor visión que sus rivales, Gandulia manejó desde adelante toda la segunda serie, y se quedó con un clarísimo triunfo. Después vendría la acertada decisión de los comisarios deportivos de suspender lo que restaba de esa atípica jornada de viernes, en la que se intentó llevar adelante toda la actividad, que en principio se iba a desarrollar durante sábado y domingo. Azar y Gandulia, los valores de la serie de esta séptima fecha que se quedó sin la final, pero entregó los puntos de todo lo realizado hasta allí para el campeonato, y sigue liderando Jeremia Solmedo. Se intensificó la lluvia, así que esto nos llevó aproximadamente 16 horas, tomar la decisión de suspender lo que quedaba de finales, porque es para preservar la seguridad de los pilotos, que realmente son los que se la juegan adentro de la pista, y bueno, no quisimos asumir más riesgo de lo que habíamos asumido hasta que se hizo la final de la Metropolitana y las dos series del Moura, así que damos por concluido esta fecha, y bueno, hacer caso después de lo que nos pidió el Presidente, de quedarnos nueve días en confinamiento para que realmente podamos tratar de mejorar con el tema de la pandemia. Gracias. Para que se lo detalles a los seguidores de campeones, ¿cómo es el tema puntaje? Teóricamente se daría por concluida con el puntaje de la serie y el punto de clasificación, pero de todas formas el martes cuando presentemos el informe en la CAF de la CTC, ahí ellos van a tomar la resolución ya si es así o habría otra posibilidad, pero en un principio te diría que se da por cumplido con los puntos de la serie. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Como ustedes saben, la actividad del orden nacional está interrumpida, no sabemos cuándo va a volver a correr el turismo carretera, se reordenarán los calendarios. Este fin de semana tendría que estarse presentando el TC en Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Veremos cómo se termina de ordenar el calendario. Nos vamos Joli, nos despedimos. Así es, nos despedimos. Como siempre les recomendamos, Campeones Radio, estamos muy orgullosos de Campeones Radio, 24 horas disponibles para ustedes. Y Campeones TV, nuestro canal de YouTube, donde hay contenido exclusivo. Estrenamos el de Manu Urcera, tenemos muy buenas devoluciones, es muy lindo estar el Campeones Íntimo de Manu Urcera, ahí disponible para todos ustedes, con todos los otros Campeones Íntimo de figuras importantísimas de nuestro automóvil. No hay actividad local, pero sí hay mucha actividad internacionalmente. Corre el MotoGP en Italia, la Indy 500, 12 y 45 del mediodía, hora argentina, se pone en marcha la edición número 105. Y el NASCAR se presenta en Charlotte, la carrera más extensa del calendario, serán las 600 millas. En Paul Ricard, mucha presencia de argentinos. Corre Franquito Colapinto, Franco Girolami, Nicolás Barrone y Ezequiel Pérez Compán. De todo esto nos estaremos ocupando el martes que viene aquí en Pan Campeones News. El lunes Jorge Leñani los espera con Mesa de Campeones y el domingo Caíto Leñani 22.30 con Historias. Nos vamos, Joli. Como siempre. Bueno, los recomendamos nuestra página, gracias al más de millón de visitas que pasan por allí, por campeones.com.ar, arroba Claudio Leñani o arroba Claudio Leñani, depende de la red, y yo soy arroba Anarayor. Celebremos el 25 de mayo, el Día de la Patria. Chau amigos, hasta la semana que viene. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66.